¡Suscríbete! La única manera de llegar a los contados y en la entrelinia. Eso sucedió y hicimos el gol temprano. A ello nos faltó más agresividad. Hablo en el aspecto ofensivo. Tuvimos la oportunidad de hacer uno y de hacer otro más y no lo aprovechamos. El rival no desperdició las oportunidades que tuvo para hacer el gol. Bueno, sabíamos el potencial de Chile. Nosotros, independiente de eso, fuimos a hacer nuestro trabajo. Desgastar al rival con la posición de Balú y con una marca agresiva en zona de ellos. Lo hicimos mixto. Chile tuvo la capacidad de resolver esas propuestas estratégicas de manera individual y colectiva y nos desgastó un poco más. En el primer tiempo tuvimos la oportunidad de finalizar, cosa de definir el resultado y, repito, no lo aprovechamos. Vamos a seguir trabajando en eso. Bueno, terminado el partido con Colombia, nos concentramos en Chile, un rival muy complejo, muy difícil, impredecible. Ecuador hizo bien su trabajo. Nos faltó un poquito más intensidad de dosificar cuándo presionar, cuándo no. Un poquito de estrategia, pero la parte más contundente fue la finalización, que la tuvimos hasta el último. Ese fue contundente para el resultado.